En el mundo del ajedrez actual, cada vez es más frecuente que los jugadores jóvenes se conviertan en maestros y grandes maestros a muy corta edad. Es el caso, por ejemplo, del supertalento argentino Joaquín Fiorito, quien con tan solo 15 años, hace apenas un par de semanas, logró su norma definitiva para ser nuevo maestro internacional. Y bueno, es que este jugador sigue demostrando su fuerza día tras día, pues ayer, en el tradicional torneo de titulado de la mañana, tuvo que enfrentarse en una de las rondas nada más y nada menos que a la leyenda viviente Vladimir Kramnik, como ustedes saben, excampeón del mundo y uno de los mejores jugadores quizá de la historia. Así que, bueno, prepárense para ver esta espectacular partida en donde el prodigio derrotó a la leyenda. Con las piezas blancas, el joven supertalento y maestro internacional Joaquín Fiorito iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, la leyenda viviente, el gran excampeón mundial Vladimir Kramnik, respondía con caballo F6. C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Tenemos una defensa en Insoindia. Aquí Fiorito juega E3, una de las líneas más sólidas. Enroque, alfil D2, B6, caballo F3, alfil B7, alfil D3 y D6. Bueno, de momento, aquí todo muy teórico. Posiblemente aquí también era posible D5. Pero bueno, D6 también es muy sólida, cuidando la casilla E5 para que el caballo no salte. A3 aquí por parte del argentino. Alfil por C3 de Kramnik, alfil por C3 y caballo E4. Las negras, pues, entregan su pareja de alfiles, pero posiblemente la van a recuperar muy rápido. Aquí, Fiorito juega alfil por E4, alfil por E4 y D5. Esta jugada no le gusta mucho a las máquinas, aunque, pues, parece interesante porque intenta abrir la diagonal. El problema es que, pues, las negras quizá tienen la jugada E5. Aquí, la máquina prefería la jugada en Roque, manteniendo allí todavía la amenaza de un D5 más adelante. Y tras caballo D7, pues, torre 1, con una posición muy pareja. Tras D5, sin embargo, Kramnik juega E5, bloqueando la diagonal del alfil de casillas negras. Caballo D2 y alfil G6. Bueno, aquí, alfil D3 era muy interesante porque, primero, evita el enroque. Y, segundo, si el caballo se retira para atacar el alfil, pues, entonces viene E4. Y, bueno, el alfil es bastante molesto. Por lo menos, lo va a hacer por un buen rato. Probablemente, Kramnik juega alfil G6 para no abrir la diagonal del alfil. Enroque aquí por parte de Fiorito. Caballo D7. B4. A, D7. D2. F5. Ataque que parece muy normal aquí de las negras. A4. Las blancas, mientras tanto, atacan por el flanco de dama. Y F4. Bueno, Kramnik sigue adelante con su idea de atacar por el flanco de rey. Y Fiorito juega F3. Y es que, bueno, aquí la captura en F4 no es buena porque tras torre por... Pues, las negras son las que comandan el juego. Viene la otra torre F8. Se domina la columna. La dama puede pasar a G5. Y, bueno, no parece muy buena aquí la posición de las blancas. Por eso, Fiorito juega F3. F por E3 por parte de Kramnik. Dama por E3. Dama F7. A5. Y B5. Bueno, con esta jugada, Kramnik intenta, digamos que, debilitar la posición de los peones blancos. Sin embargo, está omitiendo por allí un pequeño detalle. Dama E2 por parte del argentino. B por C4. Dama por C4. Caballo F6. Probablemente estará la idea de Kramnik. Fíjense que ahora se amenaza con mucha fuerza el peón de D5. Caballo E4 por parte de Fiorito que ofrece cambio. Y caballo por D5. Un grave error aquí. Parece que Kramnik se enfocó demasiado en ganar este peón. Y no terminó de calcular todas las consecuencias. Aquí lo correcto en realidad era capturar el caballo en E4 con el alfil. Y tras F por E4. Pues fíjense que la posición está semi bloqueada. Y puede ser que el caballo sea algo mejor que el alfil. Además las negras tienen la jugada C6 aprovechando la clavada del peón. Y no se puede capturar de Dama porque viene torre C8 y caería al alfil. Pero tras caballo por D5. Las blancas tienen la jugada caballo G5. Que ahora crea muchos problemas a las negras. Porque se está atacando la Dama y también el caballo que quedaría clavado. Caballo E3 aquí. Probablemente Kramnik confiaba en esta jugada atacando la Dama. Atacando la torre. Pero Dama E2. Se amenaza al caballo y se amenaza a la Dama. Dama F4 por parte de Vladimir Kramnik. Y ahora Caballo E6. El famoso doblete. Se ataca la Dama y la torre. Aquí sin embargo según el modulo era mucho más fuerte Caballo H3. El tema es que tras Dama H6. Pues alfil D2. Y ahora se ganan las blancas una pieza completa. En vez de una calidad. Lo que por supuesto es mucho mejor. Pero bueno, tras Caballo E6 igual las blancas van a tener ventaja. Dama C4 de Kramnik que ofrece cambio aquí. Dama por C4. Caballo por C4. Caballo por F8. Torre por F8. Y Torre Fc1. Bueno, aquí la posición obviamente de ventaja para las blancas. Pero lo correcto era A6. Digamos que creando ciertas ideas. Por ejemplo, alfil E1. Alfil F2. E intentar molestar al peón de A7 que ahora va a poder ser atacado por el alfil. En lugar de eso, tras Torre Fc1. Kramnik juega C6. Que no era la mejor. Aquí había que hacer A6 precisamente para evitar el A6 de las blancas. Pero bueno, tras C6. Alfil E1. Fiorito no juega A6. Que era mejor otra vez. Y D5. El caballo está muy fuerte en la casilla C4. Y fíjense que bueno, no va a poder ser desalojado tan fácil. Alfil F2 por parte de Fiorito. De nuevo era mejor A6. Fijando el peón en A7. Y ahora Kramnik sí juega A6. Bueno, en esta posición, increíblemente, pues Kramnik ha conseguido compensación. Porque es que como les digo, el caballo es muy fuerte. Y el alfil de casillas negras de Fiorito, digamos que no tiene cómo atacar demasiado. Prácticamente todos los peones están en blanco. Salvo el de E. Que puede ser defendido fácilmente por el caballo. Aquí, Fiorito juega alfil C5. Intentando atacar las piezas negras. Torre E8 poniendo motor al peón de E. Torre C3. Alfil F7. Torre E1. G5. Rey F2. Y Rey G7. Bueno, aquí, según el módulo, prácticamente la posición está igualada. Y eso es que Kramnik tiene calidad de menos. La cuestión es que, bueno, tiene un peón en compensación. Y sus piezas muy bien ubicadas. G3. Aquí por parte de Fiorito. Rey G6. H4. G por H4. G por H4. Rey F5. Y Torre G1. Increíble. La máquina aquí da 0.0. O sea que, bueno, Fiorito, aunque tiene calidad, no tiene nada de ventaja en realidad. Alfil G6. Esto es un error por parte de Kramnik. Aquí probablemente era mejor D4, ya que el caballo está apoyado por el alfil. Y, bueno, el peón empieza a hacer una molestia. Pero, bueno, alfil G6 muy sólido. Alfil E3. Rey E6. Alfil C5. Y Rey F6. Mire, fíjense que Kramnik no quiere tablas. Mientras que Fiorito, pues, parece que tiene que esforzar sí o sí. Torre C1. Caballo B2. Rey E3. Y ahora, caballo D3. Un error increíble aquí por parte de Vladimir Kramnik. Esta jugada es terrible. Detengan el video e intenten resolver este ejercicio por su cuenta, que está bastante fácil. Aquí juegan las blancas y ganan. Bien, espero que lo hayan resuelto porque está bastante sencillo. Aquí esta jugada es muy, muy grave. Aquí lo correcto era Torre C6. Manteniendo una posición muy, muy sólida. Y, en realidad, pues, aquí las blancas no deberían estar mejor. Pero, tras caballo D3, por supuesto que Fiorito jugó Torre por G6. Y es que a estos jóvenes no se les escapa ningún golpe táctico. Siempre se la pasan viendo o resolviendo ejercicios de combinación. Y, por supuesto, aquí está claro que la blanca van a quedar con una pieza de más. Kramnik tiene que capturar la torre. Y ahora, Rey por D3. Tras lo cual, pues, ahora las blancas, en vez de tener una calidad de más, tienen una pieza de ventaja que sí ya es mucha ventaja. Rey F5 por parte de Kramnik. Torre G1. Torre H8. Alfil F2 defendiendo su peón de H. Que es bastante importante. Torre H6. Torre G5 jaque. Rey F6. Alfil G3. Torre H7. Alfil por E5 jaque. Rey F7. Y alfil G3. Bueno, tras esta secuencia, ahora sí la de Mikramnik decide abandonar porque está totalmente perdido. Aquí, el juego de la blanca va a ser muy, muy sencillo. El Rey va a venir a D4. A C5. Y los peones, pues, van a caer poco a poco. Tras lo cual, las negras están muy, muy perdidas. Bien, amigos. ¿Qué les ha parecido esta partida? Como les dije, a estos jóvenes jugadores no se les puede dar ninguna oportunidad, sobre todo en la táctica. Y es que, pues, practican muchísimo con ejercicios de combinación. Y están muy, muy afilados en ese sentido. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal. Y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas partidas que les traigo. Además, por supuesto, si saben de alguna partida que quieran analizar, con muchísimo gusto me la dejan en los comentarios y ahí la estaremos viendo. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en un próximo video.